Como hace quince años en un día tan especial La luz de una nueva vida nos vino a alumbrar Como hace quince años en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma de amor y felicidad Como hace quince años en un día tan especial Como hace quince años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de tesiopelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace quince años en un día tan especial Yo quiero que todos juntos con las palmas arriba Como hace quince años en un día tan especial Como hace quince años en un día tan especial Como hace quince años en un lugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.